... Ingeniero Plasensotti, recorriendo obras que tienen que ver con la prevención de las crecidas, fundamentalmente en este caso del Paraná, ¿no? Sí, realmente en un trabajo en el cual todos estamos dispuestos en esta etapa de alerta, poner lo mejor que tenemos. El ánimo y la predisposición, obviamente, de todos los actores involucrados en esto, es un ánimo de trabajo permanente, por así faltan los medios, los económicos, los medios materiales o maquinarias, pero bueno, estamos trabajando en conjunto, recién venimos de visitar una obra que estamos llevando adelante desde Vialidad, de la protección de la defensa oeste de Santa Fe, a la altura de la avenida Circunvalación, sobre el río Salado, una obra realmente muy importante y significativa que estamos concretando. ¿Qué trabajos se han realizado allí? En realidad es toda la protección del tramo que va desde Gorostiaga, donde en el 2013 se produjo el ingreso mayor de agua, hasta, en este caso, la altura de calle Mendoza. Estamos llevando adelante la protección de todo el paramento, todo el talud húmedo, mediante la colocación de geoceldas y hormigón colado en sí. Tuvimos adecuado el proyecto de forma tal de construir un pie de talud muy importante para evitar la erosión que se ocasiona y que determina en épocas de emergencia el arrojo permanente de gaviones con piedra. Bueno, estamos todo eso solucionándolo, dándole precisamente una solución definitiva y también teniendo en cuenta muchas acciones que tienen que ver, cambio de proyecto en cuanto a que se ha mejorado la calidad del hormigón, con el cual estaba previsto. O sea, estamos haciéndolo con un cemento ARS que tiene protección contra la salinidad precisamente del río. Es decir, una obra con un proyecto sustentable y que realmente va a dar una respuesta y una solución permanente, protegiendo toda esa parte de la defensa sobre la crecida del salado. ¿Y en toda esta zona? Bueno, en esta zona estamos en un lugar en donde tiene incumbencia directa el municipio de Santa Fe. Estamos trabajando con ello en forma coordinada. Todos formamos parte del equipo técnico, de la comisión técnica que a nivel provincial se ha generado y se ha creado. Tanto el Ministerio de Aguas, el Ministerio de Obras Públicas, Vialidad Provincial, la Municipalidad, es decir, todos los entes involucrados trabajando con esto. Las comunas de la zona de la costa también aportando lo suyo. Desde Vialidad estamos haciendo un trabajo de preparación muy importante en todo lo que es la costa de la Ruta 1, tratando de reponer taludes en donde por allí, por hechos vandálicos, se produce el retiro de tierra. En esto también creo que es una cuestión de compromiso que debemos asumir todos, en que las defensas cuando se construyen precisamente debemos cuidarlas entre todos. Estamos trabajando también en todas las localidades de la costa, alerta para el taponamiento de las alcantarillas, casi 50 alcantarillas hay a lo largo de toda la Ruta 1, que son las que permiten evacuar el agua pluvial de la zona oeste hacia el río, la zona este. En este caso, tomando la precaución de no producir el taponamiento hasta un determinado nivel de río, en prevención de una circunstancia difícil ante una lluvia intensa. Bueno, estamos todos alerta, trabajando, y en este sentido, bueno, desde Vialidad, tratando de avanzar en tener toda la predisposición de los equipos y del personal para estar acorde a la emergencia que se avecina. ¡Gracias!